¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? ¿Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no se va a enquecer? He pasado por tu casa veinte veces, siempre voy al amador por si apareces Pero nunca más, pero nunca, nunca más Estoy harto de esperas, más de lo que puedo soportar Y una vez más he intentado con la gente, pero todo sigue igual que en todos estos años Y una vez más déjeme siempre intentado, si me si pierdo me vas a escuchar, no estoy equivocado He pasado por tu casa veinte veces, siempre voy al amador por si apareces Pero nunca más, pero nunca y nunca más Estoy harto de esperas Estoy harto de intentarlo, estoy cansado de seguir igual Esto tiene que cambiar Esto tiene que cambiar Voy a bajar este sitio Y una vez más déjame Es una vez más déjame He pasado por tu casa veinte veces, siempre voy al amador por si apareces Pero nunca más Espero nunca, nunca más Estoy harto de esperar Estoy harto de intentarlo Estoy cansado de seguir igual Estoy bien de que cambiar Estoy cansado de seguir